El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, ha mantenido un encuentro con la presidenta de la asociación Amigos Unidos por una Sonrisa, Eva Ledesma. El objetivo ha sido firmar un convenio de colaboración para impulsar el proyecto Minuto Cero. Es una iniciativa puesta en marcha por la entidad social. Minuto Cero tiene como objeto ofrecer ayuda y acompañamiento a familias campo-gibraltareñas con hijos en tratamientos oncológicos. Esta ayuda se realiza desde distintos ámbitos, con la finalidad de proporcionar una respuesta personalizada al conjunto de necesidades que surgen en cada unidad familiar afectada por el cáncer infantil, gracias a la intervención de un equipo profesional multidisciplinar que está al servicio de estas familias y de los niños con un programa de ayuda personalizada. El convenio va a tener un periodo de ejecución comprendido entre septiembre del 2021 al 31 de septiembre del 2022. Lozano ha querido felicitar a la asociación por una sonrisa por el trabajo desarrollado durante más de una década en la comarca en beneficio de los menores con cáncer y de sus familias. A la vez, les ha animado a perseverar en el trabajo realizado por la asociación. La asociación por una sonrisa fue galardonada en la cuarta edición de los Premios Comarcales del Campo de Gibraltar con la distinción a la labor social y solidaria en nuestra comarca. Gracias.